Se acabó ya la malanga y no puedo comer No puedo comer Oye no se lo que hacer Mira que hambre me da Quiero malanga mamá Oye quiero malanga No puedo comer Mira que hambre me da Dame malanga mamá Oye quiero malanga Se acabó ya la malanga y no puedo comer No se lo que hacer No puedo comer Se acabó ya la malanga y no puedo comer No se lo que hacer No puedo comer Que si no puedo jamás Oye que hambre me da Dame malanga mamá Mira quiero malanga No se lo que hacer Mira que no puedo más Dame malanga mamá Oye que yo quiero malanga Se acabó ya la malanga y no puedo comer No se lo que hacer No puedo comer Se acabó ya la malanga y no puedo comer No se lo que hacer No puedo comer ¿Por qué? No tejemos nada Oye quiero malanga La malanga La malanga Que me dess la malanga Tengo dieta blanda Y a mí me gusta esa vía, la malanga en aquí, la malanga, 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 malanga. Señoras y señores, este fue el que se comió la parte mía de la malanga. Ya como con la maneta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La malanga. 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 La malanga.